Ahora voy a contar de unas cinco Y quiero que me digas eso que estás pensando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mi ex no hay ¿Cómo se llama? Cristian Yo lo traté muy mal Y él solo me trataba bien ¿Y él ya se murió? No ¿Y Paula se murió? Ninguno de los dos se ha muerto ¿Los dos están ancianos? Tampoco ¿Tú dónde está el problema? ¿Quién dijo que habían terminado ya definitivamente? ¿Él se casó y ya tiene hijos y nietos? No ¿Paula se casó y tiene hijos? Entonces, ¿cuál es el problema? De los errores se aprende Vamos a ver qué te quiere decir alguien que está ahí contigo Alguien que acaba de llegar Salúdalo y pregúntale si es la abuela ¿O el Gladys? ¿O es el tío Enrique? Sí La respuesta llega a tu mente Te voy a mostrar cómo llega Te voy a hacer algunas preguntas Y no respondas ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? Así como llegaron las respuestas a tu mente Llega la respuesta Pregunta a quién está ahí Mi nona Mi abuela Es la nona, la abuela Yo la quiero abrazar Abrázala ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda? Todo lo que estés hablando con la nona Repítelo para que quede grabado Todo lo que tú le dices y lo que ella te dice No, nada Usted se acuerda De mí Perdón Porque Muchos años usted estuvo En una casita de abuelitos Eso me dolía mucho Y cada vez que la iba a ver Menos se acordaba De nosotros Pues ya eso cambió Porque ya la nona no tiene ese cuerpo Todo lo que ya te contaste Repítelo Amélia Te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Paula es fea o es linda? Listo, ya escuché ¿Es inteligente o es tonta? Perfecto Dile a tu nieta eso que me estás diciendo a mí Díselo a ella también Que le va a gustar escucharlo Abuela ¿Cómo te sientes con tu nieta? ¿Estás orgullosa? ¿Qué dijo? Que sí Perfecto Ahí la tienes La nieta Preferida Y la nona vino a ayudarte Nadie la llamó Ella misma vino Ahí la tienes Aprovecha que llegó la nona a saludarte Dile todo lo que le querías expresar Yo le quiero preguntar Un día la vi en un sueño Si era ella Listo, ya le hiciste la pregunta Espera la respuesta Que sí ¿Qué más le quiere preguntar? Que si aquí están los genes de ella Si aquí están Usted sabe que ahí están Usted sabe que está la continuación de la nona ¿Qué más le quiere preguntar? ¿Qué están hablando? Yo estoy Pero háblale que terminó de saludar Yo me di cuenta cuando llegó Pues yo voy a preguntar Ya que tú no te atreves Abuela Tú sabes a qué vino tu nieta hoy Tú sabes qué quería saber Y qué quiere cambiar Voy a empezar a leer Quiero amarme más a mí misma Entonces abuela Ayuda a que tu nieta se ame más Abrázala Y que ella también se abrace Muestrala a tu nieta Todo lo bonito que ella tiene Todo lo que ella ha sido capaz Y de vencer ¿Listo? Punto siguiente Me apegaba mucho a las personas Abuela tú sabes tu nieta Por qué dice eso Porque todavía está muy reciente Lo de Cristian Explícale a tu nieta Explícale a tu nieta que le faltan Muchos años todavía Que apenas está empezando a vivir Muéstrale todos los años que tú viviste Y ella lleva ahí tus genes Desapégala un poquito Tampoco el todo Que se vuelva como una estatua fría Sin emociones Sin sentimientos No abuela Sin exagerar Solamente un poquito ¿Listo? Punto siguiente Yo no sé Los nietos de dónde se inventaron eso Dicen que la depre Hoy tengo la depre Abuela Cuando tú y yo éramos jóvenes Cuando se habló de depre Eso no existía Simplemente había días en los que uno estaba triste Muy normal O contento O alegre Pero la depre Eso es un invento moderno abuela Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Le dejar la depre a tu nieta? ¿O le retirarse a esa cosa? Encuentra que estaba poniendo triste a tu nieta Y le ayudamos A que transforme eso en alegría En felicidad Tú que la conoces ¿Qué la ponía triste? Ya lo sabes Ya en un momento con Paula Yo lo busco con Paula Paula Tu supraconciencia Tu mente interior Sabe el cual era la causa de la tristeza Viaja profunda Y encuentra esos momentos Que te pusieron triste ¿Qué encontraste? Estoy en la casa Estoy en la casa De De El primer novio que tuve Estoy en la casa De uno de los muchos novios que voy a tener Porque es lo mismo El primero Ya sabemos que llegó el segundo Y van a venir más Entonces estoy en la casa Del primer novio que tuve Sí Y él me hacía sentir muy insegura conmigo Mal hecho Mal hecho Se ve que no te amaba entonces Entonces lo perdonamos por no amarte Perdonémoslo Perdonémoslo Y ahora en este espacio que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz para Paula Puede ser una muñeca grande Imaginaria Que te guste bastante Puede ser una torre petrolera Puede ser una playa Gaviotas Un desierto ¿Qué quieres colocar? Petróleo Entonces coloca petróleo Ahora con ese petróleo En tu corazón Y en tu mente Vuelve a ese momento En el que estás con alguien Yo quiero darme cuenta Que sientes Y tú sabes a quién me refiero ¿Qué sientes? Inseguridad Mucha Pues qué maravilla Porque a ningún ser humano Le podemos dar seguridad Si al ser humano Le damos seguridad Le perjudicamos Aurelio ¿Cómo así que si me dan seguridad Me perjudican? Sí Y se lo voy a explicar Con dos ejemplos Comienzo con el primero Supongamos que estás en el colegio Y el rector El muy amigo de tu familia Y un día llegó al salón Donde tú estabas Y mientras te daba Unas palmadas en el hombro Te decía Paula Tenga la seguridad Que usted gane el año Yo soy el rector Y mando aquí Le prometo Usted pasa al otro lado Usted no pierde el año Y se fue Como ya él te dio seguridad Entonces para qué vas a estudiar Para qué vas a hacer tareas Te va a dar rumbo esta noche Con tus amigos Usted va a ganar el año Ya con qué ánimo Con qué motivación Usted va a estudiar Si igual usted pasa al otro lado Primer ejemplo Segundo ejemplo Supongamos que eres ingeniera En una empresa de petróleos Dominada por el sindicato Y no te pueden echar Porque el sindicato Logró eso con las huelgas Tienes ganas de ir al baño Te vas con una revista pornográfica De hombres Y allá Mientras descansas Suavemente Pasas todas las hojas En colores de la revista Que se dan cuenta Y que importa Usted del sindicato No la puede echar Que Una ingeniera Que no sea del sindicato Tiene que hacer En el año Cinco exploraciones No usted del sindicato No la puede echar Usted va a hacer Dos exploraciones Relajada Tranquila Sin afán Que se dan cuenta Que importa Soy del sindicato Pregunta Usted se favoreció En el primer caso Cuando el rector Le dijo Usted gane el año Le hizo un bien No No le hizo un daño La perjudicó Ya usted no estudia En el segundo caso Usted va a seguir Explorando Estudiando Capacitándose Mejorando Sabiendo que ya Tiene un puesto Y no la puede echar Exacto No Conclusión La seguridad Perjudica al ser humano Porque deja de investigar Deja de superarse Deja de competir Entonces Qué pena Pero no te podemos quitar La inseguridad La necesitas La necesitas Para capacitar De competir Ser cada vez mejor A ningún ser humano Le dan seguridad De que se casa O de que tiene hijos O de que se gana la lotería O de que gane el año O de que consigue ese empleo Que busca A ningún ser humano O de que llega a tiempo A tomar el avión Qué pena Pero en ese punto Si no podemos hacer nada Lo único que puedes hacer Es aceptarlo Lo aceptas Entonces ahora sí Acéptalo Y procura ser cada vez mejor Capacitarte De competir Entonces acepta Con mucho amor Esa inseguridad Ahora busca profunda Qué más ocasionaba Las tristezas Las tristezas Las tristezas Las tristezas ¿Encontraste otra? ¿Qué está sucediendo? Mi mamá Mi mamá Es muy apegada A mi abuela Muy apegada A mi abuela Entonces nosotros Estamos En un segundo plano Mi papá Mi hermana Y yo ¿En un segundo? Sí O sea que en un primero Está la abuela Sí Entonces según Lo que tú piensas Cambiamos ese orden O sea primero ustedes Y después la abuela Primero mi papá Entonces ahora Hagamos el orden Primero tu papá ¿A quién ponemos el segundo? A mi abuela Está bien Ah listo Entonces mira Una cuestión De simplemente un orden Y estabas poniendo tristeza Porque tu papá No estaba de primero Y no que estaba de segundo Yo pregunto ¿Eso justifica Que pongas tristeza Porque tu papá Está de segundo? Sabiendo que la abuela Se va al ligerito Y ya tu papá Queda de primero Pero mi mamá No está cuidando A mi papá Tu mamá No está cuidando A tu papá Quiero hablar con ella Permítele a Josefina Que se exprese Voy a contarte Y uno a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambia Josefina Buenas tardes ¿Tú eres la amada Paula? No Dame tu versión ¿Qué es lo que pasa Con Mauricio? ¿Y qué es lo que pasa Con la abuela Amelia? Es la abuela Mi mamá Es mi mamá Perfecto Entonces Explícame que no entiendo Porque Paula Se siente mal con eso Es mi mamá Siempre está primero Mi mamá Listo Yo no te quito eso Tú eres la hija Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Tú le ves problema a eso Josefina? No Yo tampoco Entonces ¿Quién le vio problema? No Ok Ok Déjame yo aclaro eso Porque está como enredadito Quiero hablar un momento Con Paula Paula Ya hablé con tu mamá Y ella me dice Que está primero La abuela La abuela es la mamá Y Mauricio Según entiendo Es un desconocido Porque hablé con tu mamá Y me dijo Que antes de conocer A Mauricio No lo conocía ¿Tú qué piensas? ¿Que sí lo conocía Antes de conocerlo? Imposible Sócrates Le explicaba eso a Platón Uno no puede conocer Un desconocido Antes de conocerlo Por lo tanto Aquí tenemos A un lado Un desconocido Mauricio Y al otro lado Tenemos a la abuela Pero es el esposo Si es el esposo Pero es un desconocido La otra es la mamá Yo pregunto ¿Quién la tuvo nueve meses aquí? No mamá ¿Quién la amamantó Con ese pecho? ¿Quién la cargó Cuando le estaba dando Dificultad de dormir Y la arrulló? No mamá Exacto Entonces ahora vamos a poner en orden A ver tú ¿Qué orden le das? La mamá por un lado Y un desconocido Por el otro Y ya después se conocieron Sí, pero eso fue después Antes no se conocían Entonces ahora sí Hagamos el orden ¿Cuál pones primero? La mamá Exacto ¿Cuál pones segundo? El esposo Listo ya Y ese es el orden Que tu mamá puso Y yo por lo que veo Ustedes dos están de acuerdo Con razón Tu mamá no veía problema ¿Qué problema va a ver? Si estaban de acuerdo O sea que esa tristeza Ya perdió el fundamento Ya lo perdió Ya gusta que usted puede seguir una tristeza Seis meses más si quiere La otra opción La otra opción Esperar 65 años al gordo Y él se la retira O la tercera Tirarse a la basura De una vez ¿Qué decides? Ya De una vez a la basura Que se va a poner a guardar eso Ahora donde estaba esa tristeza de basura Coloca algo bonito Algo feliz Dispositivo ¿Qué pusiste? Como Como mi abuela Mi abuela La mamá de mi mamá ¿Cómo se llama? Ilva Ilva Minona Ok Como joven Perfecto Yo también Chiquita Súper Coloque usted también ahí Muy bonito quedó eso Ahora con el grupo familiar En tu corazón En tu mente Ve profunda Otro momento En el que te hubieras sentido mal ¿Qué está sucediendo? Un perrito que llegaron a mi casa Por muy poquito tiempo Y yo me apegué mucho a ese perrito Y después llegué Y lo habían llevado A un lugar donde llegan a perritos O no No me acuerdo Sí, está Perrito Ok Aquí hay dos opciones Una Volvemos a traer el perrito Dos Se consigue novio a un hombre bien perro ¿Qué es coi? Un perrito Ah, eso Yo sabía que iba a escoger eso Yo sabía Entonces aquí hay dos opciones Damos el perrito Solo con humanos O lo llevamos a donde hay más perritos Y él puede hablar con los perritos Porque Los perritos Hablan el idioma de los perritos Pero no hablan el idioma de los humanos Porque yo no me explico un perrito Hablando en francés Por ejemplo Donde tengo otros perritos Con que jugar ¿Qué hacemos? Dejarlo allá Estamos de acuerdo Sí, ve Entonces llévalo otra vez allá Y ahora sí Vete tú a jugar O a hacer alguna cosa que te guste Y ahora con ese amor Que va creciendo y creciendo Busca profundo Otro momento En el que te sentiste mal Busca profundo 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 ¿Qué encontraste? Cuando mi papá se iba a trabajar Me ponía muy triste Porque se iba de viaje A veces las personas grandes Cuando tienen que ir a trabajar Se tienen que ir de viaje a otros lugares ¿Es normal? O tienen que ir a donde hay torres petroleras O a un desierto O a Dubái ¿Es normal? ¿Todos lo perdonamos por irse a trabajar? Sí Entonces perdonémoslo Perdonémoslo Y ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Feliz Positivo ¿Qué pusiste? Eh Está En un apartamento Con mi hermana jugando Listo Maravilloso Ahora con algo tan bonito allí con tu hermana Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal En ese apartamento Pero no recuerdo el momento ¿Qué es? Me siento como No sé si mis papás están peleando No sé Primero que todo No vuelva a decir mis papás Y le voy a explicar por qué no Ya se está aprobando en algunos países la unión gay Ojalá no prueben la adopción Pero si llegaran a aprobar la adopción gay Fernandito Podrá decir que sus papás se llaman Roberto y Carlos Porque son gays Entonces cuando uno dice Mis papás están en el apartamento peleando Uno puede suponer Pensar imaginativamente Que es hija de dos gays Dos papás Mauricio Y Fernando Y ustedes sabemos que eso no es cierto Entonces para evitar confusión Lo mejor es decir Mi papá y mi mamá Más largo pero no hay error Entonces ahora sí Observa Si tu papá y tu mamá están discutiendo allí Porque a veces los grandes discuten Sí Sí, creo que sí Como en la cocina Están en la cocina discutiendo Sí Sí, pero no Pues no sé más Están discutiendo Observa si discuten cosas que valgan la pena No, yo lo entiendo Bueno, déjalo que son discusiones de personas grandes Tú vete a hacerlo de una niña a jugar Vete con tu muñeca Cuando tú seas grande También como ellos Vas a discutir problemas Porque muchos discuten los problemas Vamos a discutir la situación Vamos a discutir Cómo revolvemos el problema de esa torre petrolera O sea que las personas grandes discuten cosas grandes Las mentes pequeñas discuten cosas pequeñas Entonces los perdonamos por discutores Sí Perdonemos el par de discutores Y vete a jugar Ahora que ya los perdonaste Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Ya estás allí? No, no Busca profunda por todos los rincones ¿Qué encontraste? No sé Es un Como un camino Un camino Muy solo Muy solo Oscuro ¿Eso es en la vida actual o en la vida anterior? Es actual Pero yo nunca caminé ahí sola Nunca Nunca estaba ahí Entonces parece que no es en la vida actual Pero ese camino es al lado del apartamento Claro, es que ese camino lleva ahí muchos años Ese camino lleva ahí Antes de que lo hicieran Más de mil años Y siempre Cuando yo pasaba por ahí Sentía Como Que miedo estar acá solo Siempre Ok Primero miremos si has estado sola En ese camino Y a quien se lo voy a preguntar Facilísimo A la nona Amelia Sí Pregúntale a la nona Que si ella te acompañaba por ese camino No, yo estaba sola Perfecto Muy sola Perfecto Y como nos damos cuenta Nada te sucedió O sea que ese miedo No lo necesitas Porque nada pasó Claro está que ese miedo Lo puede guardarse meses más si quiere O la otra opción Esperar 65 años Al gordo Y el se lo retira O lo hacemos de una vez De una vez De una vez Retiremos ese miedo Fuera Ahora Cuando estaba ese miedo Coloca algo bonito ¿Qué puso esto? El mismo camino Pero lindo Exacto Siembrale flores a los lados Sí, hay colores Hay luz Ah, muy bonito quedó Muy bonito Ahora con el camino tan bonito Tan iluminado Y florecido Le profunda Otro momento En el que sentiste miedo O tristeza Esto no es No, esto no No lo analices Porque puede ser De una vida anterior Dilo Vamos, no tenga miedo No Siente mi presencia Allá a tu lado derecho No, es No, estoy en la calle Perfecto No No, es que estoy en la calle Como acá en Medellín Perfecto Acá en Medellín Pero en la calle Como Hay muchas calles Por todas las calles Hay calles Sí Aquí en Medellín Al lado del río Ajá Sola Estoy Viva en la calle Ajá Muy Y cómo eres allí Físicamente No Una mujer Vieja o joven Como Treinta y No sé Treinta y algo Pero sucia Pero largo Así Muy de la calle No, no Quiero verme así Ah Ya pasaste Vamos a mirar Cómo moriste En esa vida Vamos al final Al último día Observa Qué te sucedió Me caí al río Perfecto No quiero estar ahí Eso ya terminó Vas a entender Muchas cosas Con eso Vas a entender De dónde venían miedos De dónde venían complejos No quiero estar así Otra vez No, es que ya no vas a estar así Va a estar así Ahora que es bonita Que es inteligente Que es profesional Petrolera Va a estar así No Al contrario Ahora es cuando vas a valorar Lo que estás Lo que eres No quiero irme ahí No quiero estar así Nunca más Eso no lo sabemos Es lo que el universo Nos tenga previstos Pero por lo menos Ya en esta vida no En otra puede que sí En esta ya no Eso te va a servir Para valorar Todo lo que tienes En la vida actual Todo lo que eres Vamos Mientras yo tomo café Compara las dos vidas Para que valores La que tienes ahora Para que veas Todo lo que vales Compárelas Yo tomo café No No quiero Estar así Nunca más No No Diga nunca más Que no seamos El universo Que le tiene previsto Pero en esta ya no En esta ya es imposible Porque el universo En esta te tiene Cosas distintas Que en otra A eso no lo sabemos Pero por lo menos En esta ya no Compara Todo lo bonito Que tiene en esta Con lo poquito Que tuviste en esa Y así lo vas a valorar Y te vas a valorar A ti también Te vas a dar cuenta De todo lo que vales Compare todo Solo veo Lo mismo Caminando Cayendo Caminando Compara con la familia Que ahora tienes Compara con la inteligencia Bueno El humor también Era inteligente allí Pero aquí tuviste Oportunidad De poner en acción En ejecución La inteligencia Compara Para que valores Todo lo que tienes En la vida actual Y no vuelvas a decir Que no vales nada Para que te ames ¿Cómo vas con la comparación? Muy difícil comparar Está facilísimo Ya no tenías nada Y aquí tienes todo Compara por lo menos La belleza física Ayer era bonita Entonces mira ¿Qué más quieres comparar? Ahora sí Valora la comida También en la vida actual Ahora que ya sí Puedes comer Y que tienes que comer Y que tienes Familias Que se preocupan Por ti Que te aman Cuando hayas terminado Compararme Dices Listo Ahora sí Vete de esa vida Entonces Si quieres Vete para otra vida En la que hayas sido feliz Tú eres espíritu Y puedes viajar Por el universo Por el tiempo Vamos Mientras yo tomo café Encuentro una vida feliz Hombre Mujer O extraterrestre Una viejita Perfecta Gordita Gordita Viejita Gordita ¿Y eras feliz? No sé No sé ¿Con quién vivías? Esperaba ver nietos Pero no No hay nada O sea que no fuiste Una abuela prolífica Como abuela Nunca quedaste en embarazo No Tal vez Como espero Que espero Que estén Que estén Pero no están No es Estoy yo sola Gordita Pelo blanco Ajá Estoy feliz Sí siento Tengo nietos Estoy feliz por ellos Pero no No sé dónde están Ah bueno Algún día vendrán A despedirse de ti Digo despedirse Porque ya te falta poco Para irte No sé Estoy en una esquina Sí sentí que tenía nietos Pero aún no hay nadie Abuela Algunos nietos son así No se acuerdan Que no existe Entonces observa Cómo mueres allí Y si te desprendes Fácil de ese cuerpo ¿Qué tenías que aprender En esa vida? Amor O soledad Manejar la soledad Y tener amor ¿Qué consejo le das Desde esa dimensión A Pablo En la vida actual? Que ame Listo ¿Me ayudas con eso? ¿Le llenas de corazón De amor Hasta que reose? Háganle pues Que se rebose completamente Como si fuera una torre petrolera ¿Qué opinas de esa vida En la que vas a ser Paula? ¿Te gusta cómo vas a ser? ¿Como abuelita? ¿Y como belleza física también? ¿En esa vida? No En la vida actual de Paula Esa vida que vas a tener como Paula Esa vida que vas a tener como Paula ¿Qué opinas de Paula? Es muy joven Exacto Y es bonita Y es inteligente también Entonces díselo Porque a ella le gusta escuchar eso Necesitamos subirle la autoestima a Paula Necesitamos ponérsela más alta Que una torre petrolera Síguésela bastante ¿Listo? Voy con el punto siguiente A ver qué opinas Tristezas ¿Ya salieron por completo? ¿Falta alguna? No sé Algo Escanéala Explórala Examínala A ver si encuentras alguna ¿Qué encontraste? No, es muy raro Otra mujer Otra vida ¿Y cómo eras allí? Muy linda Una mujer muy linda Muy linda Guau, sí ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? En una playa No tenía casi ropa Ay, como era de bonita Estaba mostrando ese cuerpazo Como algo así que tapaba solo abajo Una faldita, algo así No sé, hecho como... ¿Era una época vieja? Sí, supongo ¿Eras indígena? ¿Era un cuerpo muy lindo? ¿Era un cuerpo muy lindo? Solo tapando abajo Perfecto Pelo negro Liso, largo Entonces disfruta esa vida Disfruta ese cuerpo tan espectacular Disfruta esa playa Muy linda la playa Y desde esa dimensión ¿Qué mensaje le envías a Paula en la vida actual? No ¿Qué consejo le das? Como que esté así como tranquila Eso Tranquilidad Deja que resbale Sí Entonces le retiras esas tristezas que tenía Las pone a resbalar Entonces pone a resbalar todas esas tristezas que había Deja las que fluyan Y donde estaban las tristezas coloca alegrías Si quiere algo bien bonito me pone a mí ¿Listo? Punto siguiente Baja autoestima ¿Ya se la subiste bastante? ¿Más alta que una torre de perforación? Supongo Listo Entonces bien alta Por seguridad Colócasela más alta que una torre petrolera Más alta Es que necesitamos estar seguros Bien alta Listo Punto siguiente Me daba miedo Si me salió el trabajo ¿Qué hacemos con eso? Ahora que sabes que eres inteligente Que eres bonita Que eres capaz ¿Lo retiramos? Sí ¿Qué vamos a colocar en el espacio que quedo libre? Yo trabajando Perfecto Paula trabajando Punto siguiente Murió mi abuela Amelia Ya sabes que no ha muerto Simplemente trascendió Sí Ya está ¿Quieres aprovechar y saludar a Gladys? Sí Pues aprovecha y saluda a Gladys Mientras la saludas yo tomo café Y lo que estás hablando con Gladys Repítelo para que quede en la grabación Espero que ya estés En un lugar Tranquila También hablamos En mi sueño Espero que Que ya estés tranquila En donde estés Y te hayas ido Porque acá todos estamos bien también Ya Lo que Gladys te responde Repítelo Está muy lejos No Observas ya está en la luz No Es muy confuso No podemos Como comunicarnos Es muy difícil Perfecto ¿Quieres saludar Al tío Enrique? Yo creo que él está bien Ah pues pregúntaselo No puedo hablar con él Ok Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo ¿Quieres saludar its deedsire Spirito değillé? Harías No No ¿Qué encontraste? No, nada Estoy yo Pero no puedo despertar Para ver ¿Qué estoy haciendo? No No Estoy ahí acostada Me siento acostada Qué interesante Pero no No puedo despertarme No puedo ver ¿Qué hay? ¿Qué soy? No sé qué está pasando Interesante Vea Usted es medio científica Usted es ingeniero ¿Usted puede aplicar Uno de los métodos Que le enseñaron Para entender Qué está sucediendo? Yo creo que No Eso No No Eso no puede ser Sí puede ser ¿Por qué no? Pues No es No Estoy dormida Perfecto Continúa Mucho tiempo Ajá Estoy dormida Mucho tiempo Porque Voy para Por fuera del mundo Perfecto No analices Un ingeniero Debe esperar El resultado final Antes de sacar Conclusiones a priori Pero solo estoy Pero solo estoy ahí dormida La criogénica Está a muchos grados de temperatura Hizo Hizo ese parque temático ¿Cuántos cientos de años Por otra parte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espero que no va sola en esa nave No No sé Esperemos Mi abuelo decía No hay viaje intergaláctico Que dure mil años Ni cuerpo que lo resista En algún momento En algún momento van a llegar Es que estoy Dormida Sigue dormida Sigue Porque así no Te hace largo el viaje No le pasó algo parecido A la bella durmiente No duró dormida Muchos años Y también en una cápsula Pero es que es un hombre ¿Ayer es hombre? Es un hombre Ok Soy hombre Vas a cumplir una misión Eso es todo Y lógico ¿Qué sentido tiene Estar despierto Todo ese viaje? Si es largo No, no Siento que toda la vida Está ahí Es que toda la vida Como es desagradable Así son todos Los extraterrestres desagradables Unos cuantos años Galácticos Y es que toda la vida Usted está muy intenso Vamos Adelántate en el tiempo Hasta que la nave Llegue a su destino No No veo ese momento Si no lo ves Es porque no ha llegado Sigue avanzando Avanza hasta que lleguen Ya llegaron Yo creo Yo también creo Ahora sí observa Cómo es eso allí Es muy lindo Llegamos a un lugar muy lindo Mucho Mucha naturaleza Muy linda Flores Frutas Todo perfecto No hay nadie Pues por lo que estoy viendo Llegaste a un planeta Parecido al mío En mi planeta También tenemos Lo que dices Pero no es tan lindo No Mucho más lindo Es hermoso Es muy hermoso Todo es como Perfecto Hay árboles Como en los dibujos En los muñequitos Flores rosadas Blancas Parece mentiras Ahora que estás allí Que te veo muy feliz Que me alegro Que haya encontrado Esa vida Te va a pedir un consejo Para Paula En la vida actual Entendiendo que eres El mismo espíritu ¿Qué consejo te envías? Algo la soledad Pero no No la entiendo A lo mejor Paula lo entiende Después Dale el consejo Y ella después Lo analiza Con despacio ¿Lo repites? La soledad La soledad Está solo Y está en un lugar bonito O sea que es posible Ser feliz Estando solo Entonces dile eso Que es posible Que sea feliz Estando solo Es posible Estar feliz Estando solo Listo Entonces grávalo eso En la mente Y en el corazón Que uno puede ser feliz Consigo mismo ¿Me ayudas A que Paula Se abraza Y se acepte Como es Y sea feliz Con ella misma? Anda Se está abrazando El hombre Perfecto Es que a través De ese abrazo Te abrazas tú Porque es el mismo espíritu ¿Cómo te sientes Con ese abrazo? Bien Entonces disfrútalo Siéntelo Hasta el cogollo De tus huesos Yo no sé dónde está Pero debe estar Búscalo Bien profundo Hasta la médula Que sea la Paula Más feliz De todas las buenas Porque a Paula Es muy buena ¿O no? Disfruta ese momento Disfruta esa conexión Siéntela Por todos los poros Por todas partes Pero yo tengo un traje Entonces no puedo tocar Solo me estoy abrazando No puedo tocar las plantas Ni nada Solo verlas Entonces Me abrazo Paula Ahora que has recibido Ese abrazo Que te llena de energía ¿Consideras que estás Preparada para regresar? ¿O hay algo más Que quieras hoy Cambiar o retirar? No Yo creo Ya creo No sé Ya creo Siente todo tu ser A ver qué encuentras ¿Qué encontró mi bella Durmiente? No Algo en la pierna Izquierda Algo está mal ahí Pero no sé qué Perfecto En la vida actual Paula había sentido Alguna molestia En esa pierna No En la pierna izquierda No No En la derecha tampoco No Entonces parece que no es De esta vida Observa Qué te sucedió Uf No Algo está mal ahí No 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 quiero ver eso Pues si ya pasó Eso no fue en esta No No quiero ver eso más ¿Fue en la misma vida En la que eras Esa jovencita Indigente? Fue un hombre Ajá Perfecto Entonces sal de esa vida Sal Vete de allí Ahora que has tenido oportunidad De comparar varias vidas La que tienes ahora Está entre las buenas Fue muy buena La que fuiste extraterrestre Pero esta tampoco Tiene nada que envidiarle Que ese planeta Era más bonito Pero este también Si lo cuidamos Lo veo muy difícil Porque el hombre No lo está cuidando ¿Estás lista para regresar A continuar tu misión terrícola? Sí Entonces voy a contar De uno a cinco Y con cada número Vas recuperando El control mental Consciente Terrícola De tu mente Y de tu cuerpo Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plástica y profunda Hasta el otro día Y cada día al despertar Vas a sentir La petrolera Que es la más feliz De todas las paulas Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Cevillana En primavera Dos Olvida todo lo que le vas a olvidar Para el bien de esa vida nueva Que comienzas Tres Sigue regresando Cuatro Prepara que va a despertar La bella durmiente La más feliz de todas Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Con mucha alegría Cinco Despierta ¿Cómo hablé con mi mamá? Ajá ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? No sé Soy No sé Es mucho Que toca Pensar ¿Qué recuerdas? Recuerdo La viejita gorda Pelo blanco La chica hermosa En la playa El Chico durmiendo Era Un humano Pero Dormía y dormía El último No Vi la cara Solo la pierna Destrozada Listo No recuerdo ¿Tú eres listo ahora Para comenzar tu misión? Ajá Bueno La pregunta Que le hago a todas las misioneras Ajá ¿Permites compartir la experiencia? Mmm Sí Bueno Entonces vamos a suspender Ya esta grabación Bueno pues Hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día Del curso de Hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Y pues Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En YouTube Todos los videos Que le den like Y vamos Aurelio va a estar En España Va a estar En Francia Y Dinamarca En Dinamarca Posteriormente En octubre Va a estar nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar al personal De contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 14 92 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán Los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De Youtube Hipnosis Y sanaciones Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Aplausos